Música No, no, me falta pica ya No, no, está pasado ya No, 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 no Sí, ahí está pasado No, no, no Se ve como está pasado Ahí está pasado No, 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 no Música 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 Suscríbete a la vainita, a los de abajo, a los que brilla, a los que parpadea ahí Música 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 Tú supiste que son la gente de Chichigo RD en la casa Que lo que, wey, Chichigo RD, la ley, la ley Que lo que, que lo que, que lo que Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos juntos Están cerca de por aquí, están cerca. ¿La policía? Si. Dale espalda, dale espalda. Dale bocheta. Dale bocheta. Dale bocheta. Dale bocheta. Dale bocheta. Dale bocheta. ¿Dónde está la chichigo? ¿Dónde está la chichigo? La chichigo, agarra, agarra, agarra. Tú supiste que son la gente de chichigo RD en la casa. ¿Qué es lo que? Chichigo RD, la ley, la ley. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Activo como sé. El convoy de chichigo RD, ¿tú supiste verdad? Activense. Activense. Suscríbete a la vaina. Métese en el intro. ¿En el intro? Suscríbete a la vainita. Lo de abajo, lo que brilla, lo que parpadea ahí. Tú entres y metes mano. Bueno, mi gente. Estamos aquí arriba. De los muchachos de chichigo RD. Mírales de dónde va. El hombre de los guisos. Allá en el candado. En la casa, mi gente. Vamos para el verdadero plato. Que eso tiene que 6, 6 para los 6 pisos. Vamos a ver qué es lo que. ¿Qué es lo que? El diablo. 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 Y por eso es un cuadro alto. Man, mi gente. Por eso esto es alto. No, no. Por eso esto es alto. Por fin. El diablo. El diablo. que chocada, pero esto es un cuadrito pero es alto viste bueno mi gente estamos aquí en la plataforma de Chichigo RD vamos a ver, mira cuánto guiso vamos a prender la pampara la volamos de una vez bueno mi gente vamos allá vamos a echar esa negrita donde la negrita allí es la mano, muchas veces es la de la mano dale dale ahí si se fue ay ya vete para acá,�� así riándole fíjole así mismo, para pegarle un lio ya pasó ya rejst CPU vamo a ver que nos queda, damos ali grabamos la chichigua Ya, como se van a huercar, yo la van a apiar. ¿Eh? Yo la van a apiar ya. No, yo la van a apiar ya. Ah, vamos a montarla para acá, ¿no? ¿Cuánto entonces sale lo que está grabando? ¡Oh! Lo único que tiene que hacer es apuntarla, chichigua. O apuntar para donde quiera, ahí va a salir. Vamos allá, vamos allá. ¡Ay sí, acción! ¡Acción! ¿Qué es lo que? ¡Pues está bien! Yo creo que esa fue la primera. No, yo voy a acercar la biblia. ¿Todavía no está allá? ¡Arriba! ¡Ay, ay! Está ahí, está ahí todavía, está ahí, está pasado. ¿Ya pasó? No, yo creo que no todavía. Está pasado todavía. Ah, no. Yo creo que se fue ahí ya. No, no, no. Es falta pibes ya. No, no, está pasado ya. ¿No está pasado todavía? No. Sí, ahí está pasado. No, no, no. No está pasado, no está pasado. Se ve como ahí está pasado. A ver el posto, refe. Ahí sí. Ahí está pasado. No, 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 refe. Ahí es paumera. La verdad está todavía. Ahí la muchacha, ya. ¡Dios! 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 ¡Pero qué criminales! ¡Dios! 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 ¿Y esta negrita se va también? Está guay, se va ya. Aún tengo el posto entonces me está ayudando. según. Ay, ay, ay ahora tenemos aquí al candado. Vamos con con lo que? Por la negrita. Mira esa negra lo que esta metiendo ahí. Dale, oh candado. Que pan para mi loco, pero mira como están todos esos guisos para ahí, es mi madre ¡Está para el tío! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Papararo! Espera que Bueno, den pausa ¡Ya se puede! ¡Hay que sentirla! ¡Den pausa! ¡No le den chile ni nada! ¡No le den chile ni nada! ¡Yay! Resume, no resume Acaban de robar una chica, ¿es así? Se la robaron, se la robaron, por donde nada, tranquilo Con la mano, usted sabe que cuando nos agarran con la mano, el problema con nosotros es una cosa fea Yo tengo que volver, yo tengo que volver otra vez para acá, para darle mucho a toda esa gente ¡Eseñale la cola! ¡Que no se usa gile aquí! ¡No bulto! ¡Y la denuncia! ¡Cero gile! ¡No bulto! ¡No a la gile! ¡No a la gile! ¡Hay que hacer una marcha, no a la gile! ¡No 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 a la gile! Bueno mi gente, ha sido todo prohibido de hoy, aquí estoy con los muchachos de ChicoRD Ustedes saben mi gente, Ativo allá está Ripon, el candado El candado, la gente de los guisos, que lo que es Ativo, la gente que meten mano de este lado En el próximo video, mi gente, que vuelva, voy a tratar de venir bien a Ativo Porque necesito guiso, guiso y guiso Ativo, todo el tiempo Estamos aquí mi gente, en Villaverde Te me hiciste gusto con el nombre de la tipa, lo que te dije, te lo dejé en los comentarios Ella se llama... ¿Cómo? No me sé Mira el video para que tú veas, Daniela Daniela te llamo, ya te sabes bro Ok, ok, para el video por favor Ya veo mucho chiquiteo, mucho que lo que, muchas épicas impresiones Pero este video no se puede acabar sin enviar saludos Así que, un saludo para Emanuel Batista, Randy Ventura, Ali David Paez, Emanuel Cristian Alberto Un saludo épico también para Raylin Jiménez, que dice Bro, crea un video de cómo hacer una luminosa Ya lo hice Un saludo también para 2000, un saludo para Franciel Gómez Peña Y un último y épico saludo Para Starlink RD Así que, esto es yo Todos los saludos del video de hoy Nos vemos, chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo